...forma de un milosexto... ...como ya me ha dado... ...con una agrupación... ...que ha evolucionado a través de este tiempo... ...cambiando la forma de los mismos... ...como ya me ha dado... ...evolución musical y es su agrupación... ...para ser parte de un espectáculo con dientes... ...de un mundo original... ...que ha evolucionado... ...un ritmo... ...apantético... ...a la parte del mundo... 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 ...una agrupación que se dio por una necesidad... ...porque debe formar algo diferente... ...a todas las más agrupaciones... ...con sus muy auténticos... ...esquiló... ...con siendo un viernes... ...fijo... ...a ti que nos has acompañado... ...en cada abrazo... ...una agrupación ya reconocida... ...en la unión abitada... México La revolución musical Unión Americana y México Una agrupación integrada por El señor Ejio En la guitarra de dos Carlos Carlos en el banco Ande Mucil en los timbales Marcos en el vino Charly En el hogarito Un jugo Un jugo Un jugador Dos interacciones En este momento Prepárate para recibirlo El lujo más consentido del momento La agrupación que cambió la forma De los éxitos con Diabellos La agrupación que cambió la forma Para recibir los éxitos con Diabellos Bueno, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches Hoy Santiago Sanicita A ver, venimos Santiago Sanicita Hoy estamos aquí Hoy en la ley del día Nos estamos celebrando Al santa patrón Santiago El aplauso para Santiago A ver, bueno Ahorita en los hombres Nos estamos Gracias por el apoyo Ahorita en los hombres 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 Hoy estamos bien contentos Porque hoy nos toca acá Gracias a Dios Por otro día más Vamos a tocarle todos los temas Que nos decimos Que ustedes bien conocen Eso dice así Ahorita en los hombres Ahorita en los hombres Ahorita en los hombres